En la información judicial, la policía capturó a un hombre que estaba huyendo de la justicia que lo requería por hurto calificado. El hombre de 29 años de edad fue capturado en el sector El Túnel, en el barrio Café Madrid, en el norte de Bucaramanga. El sujeto, conocido como alias El Carrancho, está solicitado por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga mediante orden de captura por el delito de hurto calificado. El hombre fue llevado a la fiscalía que lo remitió al juzgado que lo solicita. www.unaltro.com